Música En Suteba recibimos algunas denuncias de docentes afiliados y también nos llevaron muestras que realmente nos produjo mucha indignación porque el alimento para los niños es fundamental El niño tiene derecho al alimento y donde hay una vulneración de derechos hacia los niños nosotros vamos a actuar De hecho ya renunció la presidenta del consejo escolar en este momento hay un presidente provisional y se tiene que elegir un presidente definitivo Por eso decimos que queremos un consejo escolar que funcione y para que funcione debe haber consejeros escolares, autoridades que tengan compromiso y responsabilidad sobre las acciones Y nosotros donde haya una vulneración de derechos en los niños vamos a estar como gremio, como sindicato vamos a estar peleando para que esa situación se revienta y se dignifique Música Música